Continuamos con el 3432, se trata de un Honda Civic Modelo 2007 Unidad como podemos observar No está en daños Partes Del lado más que nada, del lado más Cargado al lado derecho Lado izquierdo la fascia viene dañada Parabrisas estrellado Con quemacocos Con sus brazos dos plumas de limpiadores Parabrisas bien estrellado como podemos observar Completamente estrellado Este lado izquierdo Lado izquierdo perdón Sus clientes tienen un 50% de vida aproximadamente Puertas en buenas condiciones, cristales de puertas Espejo exterior en buenas condiciones Las llantas con 60-70% de vida aproximadamente Las llantas Parte trasera de la unidad como podemos observar La fascia viene desprendida Con sus calaveras en buenas condiciones Cajuela Tapa de cajuela en buenas condiciones Medallón en buenas condiciones La cajuela Aquí viene un faro O alguien dañado Donde el faro está dañado No cuenta con gato, ni llave, ni llanta de refacción Va a acceder totalmente la cajuela Con estado derecho en buenas condiciones El costado viene con, aquí viene sumida la lámina Lo podemos observar Puerta en buenas condiciones Cristal de puerta trasera Puerta delantera dañada De hecho, el cristal viene totalmente destrozado El cristal de la puerta Las manos interiores Lo podemos observar Tapas de puertas, asientos en buenas condiciones Tapetes, tapas de puertas Acientos Acientos Para encontrarlo En el interior Podemos ver Esta unidad Esa con su estéreo Si, original Esta parte viene dañada Pueden observar Se metió Hasta donde vino Parte del piso viene dañado Cuenta con sus dos vidrios Dos viseras Espejo retrovisor Control del quemacocos Cuenta con quemacocos La unidad Asientos Transmisión automática Eso es todo Como pueden ver los daños de la unidad Suspensión Suspensión Salpicadera Puerta Completamente dañada Cofre con daños Continuamos Continuamos con el motor Continuamos con el motor Nivel normal de aceite Batería Motor completo En su computadora Este motor se encuentra completo Metálico Arreglado Puerta En su computadora